Hoy vamos a jugar un evento que funciona sobre parar una columna alemana en Heal 400. Esta es la simulación, así que para allá que vamos. Señores, le dieron abrigo para algo, se lo digo para que lo sepan. Vale, pues luego... No vale cambiarlo por tabaco. Voy con el... Vale, les cuento. Creo que teníamos que sacar semi-orugas para dejarle los puntos intermedios, ¿no? Vale, por ejemplo, esto fue... Tenemos aquí un camino. Y aquí tenemos el otro camino. Por lo tanto, nosotros estamos en clave con los dos caminos. Eso significa que si estando ahí adelante e interceptando por donde viene, en ese momento pasamos a la segunda, que es aquí. Toda esta zona. El tercer repliegue sería aquí, porque aquí ya no estaríamos en visión. Que aquí es cuando ya contactaríamos con los oficiales para ver qué cojones le hacemos porque nos están sobrepasando. O sea, sí, interceptar, cubrir y, si es necesario, replegarse. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, un pavo aquí. Yo me quedaré aquí. Un tío aquí. Y otro ahí. De esta manera cubrimos ambos lados. Nos comunicaremos entre nosotros sobre lo que vemos y escuchamos. Es muy importante que escuchemos. Voy a por más cajas, vale. ¿De acuerdo? Ok, entendido. Tiburón. Quédame. Yo diría que en caso de visualizar, abrir fuego a la vez, que nadie se vaya de tono ni dispare antes para no descubrir al resto de posición. Sí, por eso he comunicado yo, que no disparen sin comunicación, si ven enemigos, si no doy la orden de fuego. Hagamos eso, si abrimos, cuando digamos, que hablan fuego, hablamos todo. O yo, lo comentamos. Ok. De todas formas, yo si los intercepto y ya os aviso, y ya pues quedamos en cuando abréis fuego, etc. Yo lo que le he dicho a ellos es que hacernos como tres repliegues, uno por ejemplo por aquí, otro ahí, y el tercero ya sabrá hablar con vosotros y decir, oye, nosotros ya tiramos para la casa o bajamos X metro o algo. Dave, acompáñame, que tengo tu posición. Soldado, es que no dice usted la instrucción. ¿Me crees que puedo subir? El pro y la contra de esta posición es que no te puedes replegar. Claro, correcto. Y si ellos van desplegados, ¿por qué ellos pueden ir desplegados los soldados? Que no creo, ¿no? No creo. Por eso te busco aquí algo con un poco de cobertura. Pero vamos, que el repliegue si es posible en la casa. ¿Vale? Vale, ahora me busco yo zona de huida. El alto mando nos ha mandado una orden, un aviso, y es que el enemigo está en cercal. A unos dos kilómetros de aquí. Así que tomad posiciones. Hay que pensarse muy bien a que disparéis porque puede ser que le deis a él. Oculta luego el camión. Muchas gracias, ingeniero. No dirá que no le trato bien. Whisky y una empalizada. En suba. De infiltrado. Ah, vale. ¿Pero no te han puesto este sitio fijo? No, no, no. Me he puesto yo porque mi oficial no... Como mismo han matado en... Eso es música para mis oídos, soldado. ¿Qué órdenes tiene? Me avanzo para... Es que no sabemos absolutamente nada. Es en giro, de momento vamos a fortificar esta posición. Están trayendo más suministros. De acuerdo, yo he puesto un... Tienes libre disposición para... Libre disposición para gastar los suministros que nos han facilitado. Gracias, señor. Pongo en propuesta que intentemos contactar con el grupo de saboteadores y si no contestan habrá que buscar una manera de saber el enemigo por dónde va porque como no lo han encontrado en un correo... Voy a contactar con él y si no voy a adelantarme con un soldado y el tirador a ver si vemos algo y volvemos en caso con alguna noticia o algo. Recibido. Yo voy a contactar con el mando porque nos habían prometido una semioruga para poner a medio camino. Vale, pues voy a intentar contactar. Ahora os pongo en conocimiento. Radio. Aquí... Oficial Hacho a oficial de sabotaje me recibe. Aquí oficial Hacho a oficial de sabotaje me recibe. A ver, previsiblemente no tenemos ni puta idea de lo que está pasando en el frente. Lo último que nos ha dicho el mando es que literalmente habían tomado cerca pero no tenemos ninguna información más. No sabemos si porque las unidades enemigas no han adelantado, si se han estancado o porque directamente el alto mando pues lo hemos perdido o lo que sea. Entonces, vamos a solicitar al alto mando un semioruga. Vamos a montarnos en el semioruga y vamos a avanzar para ver si vemos, escuchamos cualquier cosa y volver para comunicarlo. ¿De acuerdo? Así que en cualquier momento os puedo dar el aviso. Volver a vuestros puestos. Si tenemos alguna información sobre la petición del blindado. Verde, pero me han informado que hay que dejarlo en pozos estático. He recibido. Armero de tirador, man de conductor, ref detrás. Ok. Aquí oficial de Hacho nos manejamos hasta pozos para contactar con la tropa de saboteadores. Por ahí no. Que en la primera intersección vaya hacia la izquierda. Aquí la patrulla de Hacho se dirige hacia pozos para hacer el baluarte. Si tenemos contacto retrocederemos. Toma posición al lado del semioruga. Voy a echar un vistazo más adelantado. Ni veo ni escucho nada. Aquí oficial de Hacho no tenemos ningún tipo de contacto con el enemigo. Y estamos estáticos en pozos. Así que como no va, vamos, camino para allá. Vamos, armero. Vamos. Un segundo que contacte con oficiales. Aquí Hacho, falso contacto. Se nos ha roto el semioruga y tenemos que abandonarlo en la carretera. Volvemos a pie en nuestra posición anterior. Señor, escuchamos disparos hacia el suroeste. Nos batimos en retirada hacia la posición originaria. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Habéis escuchado disparos? Ahora no. Ahora no, antes sí. Aquí oficial de Hacho, hemos escuchado muchísimos disparos desde la posición de pozos hacia el suroeste. Hemos escuchado armas de todo tipo. Nos estamos batiendo en retirada casa del río. Estamos aproximadamente a unos dos minutos. Vamos. Ya he recibido. Es la colina. Van por la carretera de abajo. ¿Ruido de motor? En dirección a... ¡Motor, motor, motor! Escuchamos ruidos de motores. ¡Corred, corred, corred, corred! No se asuste, Hachos. Es mi unidad. Vale, es la unidad de Ignaco, pero Sabotaja acaba de avisar de que han tenido contacto fuerte con ellos y que se va a tener retirado. Repito, Hacho ya en posición. Cubrimos las posiciones originarias. ¿Qué camino decía que habían tomado? Un segundo. Pues el que rodea colina, en dirección a los pozos. Estamos en fuego con ellos. Recibido. Dicen que están llegando el convoy enemigo a la posición donde estábamos antes. De acuerdo, o sea que están aproximadamente a unos 300 metros, 350. ¿Quién va? Han pasado atrás y yo era en aliado. ¿Tiburón? Sí, estoy aquí. Vale, estamos nosotros en nuestra posición ya. ¿Has escuchado la radio? He mandado, he dejado de momento algún al fusilero en el camino de la izquierda ahí controlando un poco el perímetro. Pues acaso si por ahí hago una unidad. ¿Has hablado con el tirador? ¿Está en su posición? Sí, ya lo he comunicado. Vale. ¿Te he escuchado explosión? No sé si habrá explotado algún vehículo. Hemos escuchado una explosión, pero no es aquí, es en el frente. Yo soy mi médico, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Al norte? A la izquierda. Sí, está. Vale, vale. Sí, sí. Ahí hay un punto en la montaña que me da... Me escama. Otra explosión. No se pongan nerviosos. Todos atentos. Vayan preparándose para la batalla. Revisen cargadores. Y sé que en sus carcetines, que no vas a hacer falta. No, todo apunta que van a venir por el suroeste. Aliados por el suroeste. No disparéis. Has venido al principio una... Un grupillo de observación por delante. Ahora parece que ya vienen, se están acercando. Podéis traer convoy. ¿Cuántos habéis visto? ¿Cuántos vehículos son? Vehículos no hemos llegado de momento a ver. Lo que hemos visto es alguna unidad de cabeza haciendo un control de pedímetro. Vale. Van Campos. Corrige 30 metros hacia la derecha. Seguramente vengan por el suroeste. Me forma tiburón. Me informa tiburón de que va una avanzadilla por delante de un convoy. O sea, sé que hasta que no estén por encima nuestro, hasta que yo no os dé el aviso, no os he disparado. Otra explosión. Tendríais que haber desembarcado vosotros en el día de... Otra explosión. ¿Estáis todos listos? De acuerdo. Señor, sí, señor. Te esperamos. Al loro. Lo que está claro es que ahí no hay amigos. Al loro, ¿todos preparados? No se dispara hasta que demos la orden. Vale, preparados. No disparamos a la primera infantería. Tenemos que esperar a ver el primer vehículo. Lo importante es que abatamos el primer vehículo al menos. Que lo retrasemos. Aguanta, aguanta. Ahora en fuego, tiré en granadas. Cualquier cosa que necesiten. Voy a tirar humo, ¿eh? ¿Has visto por ahí, gente? No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva. Nos vamos a replegar, ¿eh? Replegate, replegate. ¿Estás vivo? ¿Armero? Replegate, sigue replegándote. Para atrás. Tiburón, nos replegamos. ¡Cucho motor! ¡Cucho motor! Tomad posiciones en los bunkers, empalizadas y casa. Son como putos fantasmas. Es la demolición de nuestros obstáculos. Abrir fuego a donde creéis que haya algo. Necesitamos munición aquí, ¿eh? ¿Aquí dónde es? ¿Aquí dónde es? ¿En la casa? ¿En el búnker? Sí, o en la casa. Cualquier punto de municionamiento. Voy. Vehículo. ¿Dónde? ¿Te oyes? Sí. Tenéis munición. En el búnker. Gracias, soldado. Punto de municionamiento en el búnker. Cuidado con las cabezas. En paltería, 150. ¿150? Sí. ¿A cuántos metros? En la cima. Recibido. Disparar a cualquier sombra. Vale, tomad buenas posiciones y contacto, por favor. Cualquier sombra que veáis, abrid fuego. 132 grados. ¿Dónde lo ves? En la... En el 110, más o menos. Ahí. Vamos, mira. ¿Dónde lo ves? Seguimos a fuego, cuidado. No lo he visto. De 120 a 130. Voy a infantería, 105. La empalizada, ¿dónde estábamos? Vale, 112, ahí más de uno. Fuego a discreción en 103, 105. Joder, me he quedado sin munición. Han tirado humo. ¿Han tirado humo? Sí, ahí. ¿Han tirado humo? Los veo. Hay munición en el búnker. El puesto de municionamiento... Vale, vale. El puesto de municionamiento está en el búnker. ¡Cuidado con el humo! Eso suena ya más cerca, ¿eh? ¡Tiburón! Si sobrepasas la línea de árboles, nosotros nos batimos en retirada hasta la carretera, ¿eh? No hay discreción en 112. Mitad de ladera. ¿Hace falta un médico aquí? ¿Dónde está el tirador? ¡Semeruga, Semeruga! Nos dispara. ¡Retirada, retirada! Venga, vámonos. ¡Nos retiramos! ¡Por la casa! Retirada hacia la carretera. Y una radio. Necesito una radio. ¿Radio? ¡Radio! Aquí oficial ha hecho. Nos damos en retirada hacia la carretera. ¡Corre! ¿Quién ha... ¿Quién ha... Quietos. ¿Algún oficial vivo? ¿Qué hacemos? No tengo munición. ¿Alguien tiene munición? ¿Alguien tiene munición? Yo tengo, yo tengo. Cargador de Thompson. Pantería cerca. 83. ¡Eso no hubiéramos comido si no hubiéramos quedado en la casa. Con la niebla ya no sería lo que disparo, ¿eh? Al fondo está poniéndose entre las dos casas. Vale. Por el río. Por la ría del río también viene. ¡Keco! ¿El equipo de ingenieros no tiene antitanque? Aguanta, aguanta, aguanta. Cuidado, cuidado. Hay tiradores, ¿eh? ¡Contraataque! ¡Vamos! ¡A saltar la casa! ¡A saltar la casa! ¡Ganada! ¡Hacho, desmutea! ¡Ganada! Eh, un segundo. ¡No tengo vendas! ¿Tienes vendas? ¡Voy! ¡A ver, todas las tropas! ¡Nos tenemos que retirar a la granja! ¡Aaah! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Soy yo! ¡Retirada! 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 Posición en el muro cada cinco metros es un tío. ¡Ahí llegan suministros! ¡Camión, camión, 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 camión! ¡Aliado! Acabamos de escuchar una explosión por el oeste. ¡Ocultados, ocultados, ocultados! ¡Avión de reconocimiento, ocultados! ¡Avión de recon, puede ser! ¡Reconocimiento alemán, sí! ¡Espero que no nos haya visto! Creo que son panfletos. ¡Infantería por el norte! ¡Contacto de infantería por el norte! ¡Ojos abiertos, chicos! ¡Se puede llamar camino principal, lleno de mierda o de barro! ¡Toma posición! ¡Ataque de estuca! ¡El enemigo tiene apoyo de aviación! ¡Tenéis permiso para abrir fuego en cualquier momento que tengáis contacto! ¡A mi orden, repliegue! ¡Bombardeos! ¡A la casa, a la casa! ¿A qué oficial ha hecho contratando con oficiales de granja? Escuchamos un bombardeo. ¡Posiciones! Parece que... ...pero no ha hecho ningún daño estructural. ¡Perfecto! ¡El bombardeo no ha herido nadie, chicos! ¡Enemigo 313! ¡Casa derrumbada! Perdimos la posición avanzada en el norte. Voy al norte. No, noroeste. Noreste, sí. Están muy cerca de nosotros, ¿eh? ¿Confirmas que hay enemigo? Muy bien, muy bien. Acaba de avisarme el oficial que teníamos enfrente. Que se han tenido que batir en retirado, o sea que sí. 345. Dos, por lo menos. ¡Granadas! ¡Tenemos un herido! ¡Me han dado! No tenemos médico, ¿verdad? Se muere. He visto un enemigo. Están muy cerca. Están a menos de 100 metros. ¿Quién está vivo? ¿Dave? ¿Man? Baja aquí, baja aquí, corre. Baja aquí. Aquí ha hecho oficiales. Nos sobrepasan. Nos hemos quedado aislados. Hay un semeruga al lado nuestro y muchísima infantería. ¡Vamos! 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 Por aquí, Sergio. Por aquí. Silencio. Están muy cerca. ¡Shh! Silencio, silencio. ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hay un semerugay! Aquí ha hecho. Nos batimos en retirada. No me enfrentó un semeruga. Ya varios paraquedistas alemanes. Pasa. Hemos tenido contacto con un semeruga, ¿eh? No, no. Creo que es el soldado. Yo soy oficial. Yo nací para no mancharme la mano. ¡Cuidado! ¡Fuego! Tome posición detrás del muro. Farmero. Dispare a todo. Para el norte. Para el norte. Para adelante, al norte. ¿Pero tenemos munición de sobra? Voy a disparar. Tenemos cuatro tiros, soldado. Que es lo que nos ha enviado el alto mando. Si tiene usted quejas, mando un telegrama. Oigo, 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 oigo. ¿Motor? ¿Esos disparos iban hacia nosotros? Pues ya lo dudo. ¡MG! Sí, sí, sí. El origen está en 26. En 26 tienes. ¿Está en 26? Sí. Dispare. No, no, tengo. Tengo 24. ¿Hasta 24 lo tengo? Gírele, gírele. Gírele. Gírele, gírele. No, que no puedo girar más. ¡Gírele, gírele! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! 26. Es que veo algo, no estoy seguro, pero yo juraría que es eso que hay en 26, ¿eh? Dispare. Dispare y ya está. Sí. Sí, 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 está en 26. Dispare a 26 ya, dispare. ¡Infantería! Infantería 357. Infantería en 348. Abren fuego contra nosotros. No se levante. En el humo. Están detrás del humo. ¡Vale! Infantería en 347. 347. Abre fuego. Nos quedan dos disparos. Hay que localizar a ese simerúa, ¿eh? Uf. ¿Por qué murito? ¡Denos grados! ¡No puedo! Soldados en 354. Infantería en el muro de 12. Fusilero, abrir fuego, discreción. ¡Ponte de cañonero! ¡Necesito un cañonero! ¡Vamos! Que a mí no me va el gatillo, tío. ¡Ponte a recargar! ¡Coño! Es una orden. ¡No te paga! ¡Por eso me murió el tirado! Nos quedan dos disparos. Pero no veo ni un vehículo. ¡Vale, tirado! ¡25! Bueno, el evento va a terminar ya en estos cinco minutos. Pero debo decir que para mí es el mejor evento que se ha hecho. Con sus esperas, con todo. Para mí, el mejor. Último reducto. Médico, ha caído gente delante. ¡Gente en la casa! ¡Gente en la casa! ¡Granadas! ¡Granadas y retirada! ¡Granadas y retirada! ¡Armero, media vuelta! ¡Rápido! Imposible llegar al cañón. ¡Han tomado la granja ya en la que está aquí! Sí. En ninguna unidad tenemos ningún médico. ¡Hacho! ¡Manda a uno o a dos de las dos! ¡Infantería! ¡7! Tirador a la derecha. Cuidado. Están ahí en 7. En Norte puro. ¡Aguanten! ¡Que en poco llegarán los refuerzos! ¡Cuidado! Ese tío ha estado cerca. ¡Uf! Están aquí ya. Somos los últimos, me parece. ¡Lo siento! ¡Somos nosotros! ¿Por qué nos dispara? ¡Armero, no! ¡Uf! ¡Intensito! ¡Diez puntos en esta partida! ¡Claro, ingeniería tope! ¡Uh! ¡Gracias!